Bueno, estamos justamente en Teasnoceda, arriba de Corao Castillo. Sacamos otra vez de nuevo a las ventas porque el propietario va a hacer otra operación de estas tres cabañas con unas vistas, como podéis ver, ateas a los picos impresionantes. Suelo de interés agueario. Podemos cambiarlos con propia autorización de la conserjería en apartamentos turísticos. Nos darían mínimo seis apartamentos porque son tres propiedades. Tenemos suelo llanino, nos acercamos perceta, llano, suelo llano que es difícil encontrar aquí. Vamos a hacer un vídeo que podéis ver en emisión en directo donde podéis analizar esta finca de las tres cabañas de Teasnoceda, más de unos cuatro minutos donde podéis verlo en otra perspectiva. Ver el vídeo. Os interesará www.grupogain.es Por WhatsApp 606-788-964